Por llanuras y montañas de los campos de Toledo Paso con cales y ríos, paso valles y arroyuelos Galopa mi rocinante por cordeles y camino Voy camino de la mancha, yo quiero ver los molinos Allá por el horizonte, en la montaña se ve Cómo se mueve el gigante y da vueltas con el aire Cuando empieza a anochecer A la mancha voy, de la mancha vengo A ver los molinos, molinos de viento A la mancha voy, de la mancha vengo A ver los molinos y los mueve el viento A la mancha voy y me quedaré A llevar el trigo y a verlo moler Los caminos de la mancha los recorrió Don Quijote Aguantando la armadura con el caballo al galope Recorrió toda la mancha con sacrificio y empeño Luchando por sus ideas para conseguir su sueño Hombre de sabiduría, justiciero y soñador Por eso busca gigantes, pa' tener con quien lucharse Por su causa y su razón A la mancha voy, de la mancha vengo A ver los molinos, molinos de viento A la mancha voy, de la mancha vengo A ver los molinos y los mueve el viento A la mancha voy y me quedaré A llevar el trigo y a verlo moler A la mancha voy, de la mancha vengo A ver los molinos, molinos de viento A la mancha voy, de la mancha vengo A ver los molinos y los mueve el viento A la mancha voy, de la mancha vengo A la mancha voy, de la mancha vengo A ver los molinos y los mueve el viento A llevar el trigo y a verlo moler A la mancha voy, de la mancha vengo Gracias.